¡Chígala Luis! ¡Chígala güey! A ver, a ver, a ver, la pincha pájara güey, la pájaro ¿Dónde está? ¡Chígala, chígala, chígala! ¡Chígala Luis! ¡Aviéntatela! ¡Chígala Luis! ¡Chígala Luis! ¡No mames! ¡Otra vez, chígala! ¡Otra vez, chígala! ¡Chígala, chígala! ¡Chígala, chígala! ¡Chígala, chígala, chígala! A ver, yo quiero una moto del tipo de pájaro ¡Pájaro! A ver, güey ¡Chígala, chígala, chígala! ¡Ué, te revive, güey! ¡Maldado! eh wey eh wey nooo agarralo wey se me salio la mierda wey wey ve para aca wey no te va a hacer nada ver a tus libros eh wey este que subió la youtube wey el pajarito volado a ver tus alamientos de los alamientos de los wey me voy a agarrar bien perdido a ver 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 ¡Uy! ¡Ya no llores, guarita! ¡Saludos, banda! ¡Sobres! ¡Es el pájaro, güey! ¡Uy! ¡Yo lo pegué en la mano! ¡Que el pájaro! ¡Aaah! ¿Qué pájaro me ve? ¡No mames! ¡Ella solita, güey! ¡Yo estaba fuera! ¡Voy a soñar mal! ¿Qué te hicieron, güey? ¡Muchas mamadas! ¡Voy a soñar, pero una vez! ¡Ay, no llores! ¡Qué poco! ¿Qué opinan acerca del pájaro? ¡Está horrible! ¡Ya, dame, perdona! ¡Qué horrible! ¡Venga, venga! ¡Veala, güey! ¡Qué pedo! ¡No voy a morir! ¡Uy! ¡Saca la baba, güey! ¡La baba! ¡Ya lo dejaron! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo lo metiste en tu bolsa, Luis? ¡No mames! ¡Qué asco! ¡Ay, no! 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 ¡Ay, no!